¡Hola! Muy buenas, saludos, soy Nacho Ortiz y bienvenidos al segundo gameplay comentado de Overwatch, tras la segunda también de sus demostraciones jugables, en esta ocasión en el PAX East de Boston, donde tenía previsto desplazarme pero donde finalmente no he podido estar. Sí que he podido en cambio hablar con el director del juego Jeff Kaplan sobre los dos nuevos personajes que se han anunciado, Zarya y McGee, y el nuevo modo de juego, Watchpoint Gibraltar, y además de otros detalles como, por ejemplo, cómo está funcionando la beta interna, donde ya os adelanto que hay noticias muy interesantes. Primero, en ese aspecto, tras el feedback de la BlizzCon ha habido reajustes y balanceo de personajes, con nerfeos importantes. Hay tres. El primero, a la habilidad de carga de Reinhardt por ser demasiado poderosa. Decía Kaplan, hacía esta habilidad demasiado daño, el mayor de cualquier otro héroe de los 14 de la plantilla. Además, para evitar que se use en cuerpo a cuerpo y que no te dé tiempo a verle venir, se ha añadido un pequeño retraso en la ejecución de la habilidad, que sí que permite reaccionar a la carga quitándote del medio, ¿no? Es importante para esquivarlo y que no te lleve por delante. Algo que resulta muy efectivo. Segundo, en el feo, la torreta de Thornbion. Había ocasiones que, la verdad, la torreta te disparaba sin descubrir su ubicación y te acababa volviendo loco porque no sabías desde dónde venían esos disparos, ¿no? Ahora incluye una alerta al desplegarse. Es decir, se ha añadido un rayo láser que es visible cuando la torreta nos apunta o nos dispara y que así nos hace más fácil poder detectarla y después eliminarla por nosotros o por alguno de nuestros compañeros. Tercer nerfeo y importante también porque es un personaje de los favoritos, la Scatter Arrow de Hanzo. Esta flecha rota que hacía mucho daño, se ha reducido la cantidad de daño que hace y parece ser, según nos decía Kaplan, que hay mucho listo que lo usaba como el lanzacohetes del Quake 3, es decir, disparando a los pies del enemigo. También se ha quitado esa opción. Dice Kaplan que aún sigue haciendo mucho daño, pero que ya no es tan devastadora como antes. Y para los que os guste el salseo, la tier list, ¿quién son los mejores personajes del momento? Pues os cuento en exclusiva la tier list que maneja internamente Blizzard ahora mismo, que como me adelantaba el director, cuidado que hay alguna sorpresa y también habrá cosas imprevisibles. El top 4 de los héroes de Overwatch a fecha de hoy lo componen. Symmetra, la arquitecta, por su teleport, ya sabéis que abre brechas a lo portal, y por los escudos de fotones muy poderosos, que tienen una tremenda capacidad defensiva. Top 2, una de nuestras favoritas, Widowmaker, la francesa, ya lo sabíamos. Llega a ser dominante por su control como francotiradora y por el daño tremendo que hace a distancia, y especialmente con esos headshots. Tercer puesto, sorpresa, para Zenyatta, el monje budista que se ha demostrado tiene una enorme capacidad de curación como apoyo y con el daño máximo que hacen sus orbes cargados, acabando especialmente con los tanques del enemigo y haciéndolos muy vulnerables a esta lluvia de orbes cargados. Y el último, también sorpresa, no se lo esperaba nadie, Winston, este gorila científico lunar, que resulta ser el personaje más versátil, muy potente en cada uno de sus aspectos, pero que al final acaba siendo muy muy sólido en todos ellos. De momento, esta es la tier list, yo lo sabéis, os recomiendo a Widowmaker. Hablando ahora de los dos nuevos personajes que se han anunciado, primero, Magri, lo habéis visto, forajido, que tiene como arma el revólver pacificador, seis disparos, poca cadencia, pero que como fuego secundario lo compensa porque puede palmear rápidamente el percutor y disparar las seis balas en un instante. Muy chulo el diseño, muy en la línea de lo que sería Clint Eastwood en las películas del salvaje oeste, y además este personaje cuenta con dos habilidades, ¿no? La voltreta de combate, que es un dash que le ayuda a avanzar esquivando fuego enemigo a la vez que recarga la pistola, y la granada aturdidora, que es un arma arrojadiza que estunea a los enemigos durante un par de segundos. La habilidad máxima es el mortífero Dead Eye. Magri, lo veis en las imágenes, se queda unos instantes inmóvil frente a los enemigos y apunta a sus cabezas, ¿no? Sobre ellos aparece un pequeño punto de mira que se va haciendo cada vez más y más pequeño hasta que se convierte en una calavera y ahí disparamos y el rival cae muerto al instante. Un disparo, un muerto, ¿no? También se puede usar de manera múltiple y podemos acabar a varios objetivos a la vez como se ve en las imágenes. A ver, Magri con esto puede parecer un personaje top, pero según Kaplan nos comenta que también tiene su talón de Aquiles y es la escasa movilidad. La voltereta, como veis, es bastante corta. Vale, permite esquivar los disparos de los enemigos, pero no se puede comparar ni a las maniobras de escape de Tracer, ni a Widowmaker con su gancho, a Hanzos caminando por las paredes, Pharah saltando o a Reaper con ese pequeño teleport también que tiene, ¿no? Son capaces de recorrer grandes distancias, pero Magui no puede. Entonces, cuando juegas contra él, sabes que si le tienes arrinconado, su rango de acción no va a ser muy grande y no se va a poder escapar ni salir por piernas. Además, también el de Day, ¿vale? Que nos puede parecer muy espectacular por las imágenes y por la descripción, pero no está tan roto como parece, ¿no? Con la experiencia que se ha tenido en las partidas de la gente en el PAX donde está jugable, se suele matar entre uno o dos enemigos si se usa correctamente el especial máximo. Pero bueno, por un lado, las debilidades que tiene el de Day son que Magui se desplaza muy muy lento cuando apunta y esto pues le permite al enemigo atacarle con personajes como puede ser Widowmaker que con un headshot le eliminaría, ¿no? Por otro lado, si nos quitamos de su línea de tiro, de su línea de visión, las balas no nos darán y no tendrá efecto sobre nosotros. Así que una vez aprendemos a identificar cuando se usa el especial con ese sonido o música de duelo de Spaghetti Western, nos escondemos rápidamente. El de Day no podrá alcanzarlos, ¿no? Segundo de los personajes es Zarya, una excampeona mundial de halterofilia que combate con un poderoso cañón de partículas muy chulo, aunque de corto alcance, llega a aproximadamente unos 15 metros, que viene con dos modos. El primario, donde dispara un haz horizontal, hace gran daño, funciona a corto o medio alcance, y otro secundario que actúa un poco más a medio o largo alcance, que es un lanzagranadas de plasma, ¿no? A estas habilidades de Zarya tenemos que sumarle la barrera de partículas que protege a los personajes de los ataques, ya sea si la aplica sobre ella o si la proyecta sobre los compañeros, y como detalle interesante, cuando esta barrera está levantada, todo el daño que se recibe se absorbe y se añade a la potencia del cañón para potenciar el daño del arma, ¿no? La habilidad máxima, la estés viendo, es el Graviton Surge, es una oleada de gravedad que atrae a los enemigos cercanos y los concentra durante unos segundos en un mismo punto. Esto es ideal para combiar con otros héroes, con otros compañeros del mismo tipo, como, por ejemplo, los visiles de Pharah, el dragón de Hanzo o los blasters de Tracer, que concentran mucho daño en un punto en concreto, pues con Zarya atraemos a los enemigos con el Graviton, los concentramos ahí y abrimos fuego con nuestros compañeros, ¿no? Podemos tener la tentación de usar esta oleada gravitatoria sin combinar, hace daño, pero no mucho, así que a la fuerza nos vamos a dar cuenta que la mecánica está diseñada para trabajar en equipo, ¿no? En combo con otros personajes. Y con esto nos despedimos de Overwatch hasta agosto, nos decía Kaplan, en la Gamescom confirmado, estará en la feria alemana, el juego de Blizzard, ya a puntito de salir en la beta. Antes no habrá más ocasiones de probarlo, van a ser casi 6 meses, se van a hacer muy largos, pero nos queda el consuelo de saber que la beta está confirmada para otoño de este año, no sabemos con qué modelo de negocio, no se ha hablado de ello, tampoco sabemos con la cantidad de héroes que va a llegar, pero sí sabemos que por fin, ya, otoño 2015, vamos a estar ahí jugando. Ya lo sabéis, el mundo necesita héroes. Un saludo y hasta la próxima.